La llama de la libertad se ha convertido en soledad Y los agobios que me daba el convivir se han transformado en un silencio de aburrir Es la conclusión que no se está mejor Ya te necesito alrededor para que vuelvas a endulzar Mala leche con tu paz Y desde el club de los humildes rescatar Aquellos besos que he tirado sin amar Es la conclusión que no se está mejor Ya te necesito alrededor Y si me vuelven a saltar Las ganas que, que tarde ha Dame dos hostias y hazme ver que estar aquí Es un milagro que se puede compartir Es la conclusión que no se está mejor Ya te necesito alrededor Es la conclusión que no se está mejor Es la conclusión que no se está mejor Ya te necesito alrededor Es la conclusión que no se está mejor